Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos con la serie de entrevistas a través de la página Ideas en este día lunes, 13 de septiembre 2021, post-elecciones. Paso que ha dejado algunos números también en referencia a eso. Vamos a trabajar en esta mañana y también en la tarde en la radio, haciendo hincapié más que todo teniendo la posibilidad o dando la posibilidad a los referentes, a quienes consideren también ideas para dejar su testimonio, su parecer, hacer el análisis también de estas elecciones. Y para comenzar hoy, estamos con Esther González, ella es la senadora por el Departamento Feliciano. Nos acercamos aquí hasta su domicilio para charlar un poquito, para que nos comente, nos dé las sensaciones primeras de estas elecciones también y los números. Señora, buenos días. ¿Cómo está usted? Buen día, Lelo. Buen día a todos, a todas. Realmente, gracias por estar. Yo en este día, mi primera opinión sería agradecerles a todos los militantes de todos los partidos, de todas las fuerzas que participaron ayer, que hicimos, como siempre decimos, repetido, pero muy sentido para la comunidad. Hicimos un hermoso día de democracia que nos hace tanto bien al pueblo argentino, así que agradecerles a todos los militantes que trabajaron ayer, y obviamente y principalmente a los militantes de nuestro partido, que como siempre hemos trabajado y en algunos lados, si bien nosotros no competíamos con nadie, porque eso yo desde un principio quiero dejarlo claro, por eso que yo no hice campaña política con ninguno de ustedes, porque nuestro partido, el frente de todo, iba solo en esta elección. Pero sí teníamos la responsabilidad, todos los militantes, los que estamos en algún cargo de conducción, tener un buen resultado porque sirve de medición. Para nuestro partido, lo de ayer, es una medición. Así que, en ese sentido, quiero agradecerle a la comuna de San Víctor, que hizo una muy buena elección, al distrito Chañar, que también, como siempre nos tiene acostumbrados, una muy buena elección, al distrito Feliciano, que mantuvo nuestro liderazgo en el lugar, y al distrito Atencio. Con respecto al distrito Basualdo, es un poco que nosotros pensábamos recuperarlo y trabajamos para recuperarlo, y vamos a seguir trabajando, no vamos a abandonar la gente que confió en nosotros, y bueno, y vamos a seguir trabajando. Tendríamos que sacar cinco votos para recuperar el distrito Basualdo. Así que, a todos los equipos que han trabajado, a la Escuela 31, donde votó el égido, que también se ganó muy bien, a todos ellos el agradecimiento y el compromiso de seguir acompañándolo en esta campaña verdadera nuestra del Frente de Todos, que a partir de hoy, como nos decía Enrique Cresto anoche, comenzamos a transitar. Justamente. Señora, más allá de los números, las localidades, los lugares que usted menciona también, por ahí tiene un poco más de relevancia lo que es la ciudad, la sumatoria de las dos líneas de Cambiemos, da un poco más de número por sobre lo que es el oficialismo. ¿Qué parecer, qué opinión le merece esto? Con respecto a la ciudad, yo te digo, es un llamado de atención para que nos reorganicemos y trabajemos. Acá en la ciudad, yo de mi parte voy a acompañar al intendente, estoy muy segura de todos los trabajos, de todo como viene trabajando el equipo municipal, a lo mejor nos faltan algunas estrategias que por no estar de interna nos quedamos un poco y nos pasó este llamado de atención. Pero yo voy a acompañar fuertemente al intendente en lo que necesita, porque ahora sí, el 14 de noviembre, es la verdadera elección que tenemos que ganar para que nuestros candidatos a diputados nacionales puedan entrar al menos los tres primeros en la nación. Justamente, ¿qué considera usted o qué analiza en estas pocas horas de pasada la elección que ha votado la gente? Porque, disculpe usted, Arego lo ha mencionado que previsitaban ellos lo que es el trabajo del municipio, se previsitaba el trabajo de provincia, nación también, estos números, ¿qué considera usted que ha votado la gente? Nosotros no trabajamos en ese eje de que nos previsitaban la gestión del municipio. Nosotros trabajamos en el eje de decir que el peronismo va unido, que nuestros candidatos quienes eran y que la verdadera elección de previsitar la gestión va a ser el 14 de noviembre. Así lo trabajamos, así lo entendemos y ahora sí, así lo vamos a hacer. Porque ellos trabajaban fuertemente para ganarse uno a otro. Había dos listas fuertes que yo las sintetizo en la A y B, donde estaba Galimberti y donde estaba Frigerio, que ellos competían entre ellos. Nosotros en esa competencia, como siempre hicimos, el partido justicialista no se inmiscuye en lo que es las internas de otro partido. Nosotros teníamos nuestros candidatos, los hacíamos conocer y a partir de mañana, de hoy, lunes, hoy de mañana, si Dios quiere, salimos a recorrer nuevamente con nuestras verdaderas propuestas para el crecimiento de Entre Ríos, para que nuestros legisladores tengan más voz en el Congreso Nacional. Saldremos ahora con esa propuesta, ya sí, contra la UCR y contra el FREPASO. Justamente, más allá de lo que usted menciona, también es cierto que ambas listas de interna de Cambiemos hacían fuerte hincapié en un montón de errores que consideraban ellos por parte del oficialismo. entre lo que marcaba la diferencia entre una u otra lista, sí iban, por lo menos en todos los testimonios, contra lo que era el gobierno de Alberto Fernández. Yo no sé si a ellos les convenía eso y bueno, optaron por esa opción, pero lo que se previsitaba era lo mejor de, yo no me meto en la interna de los otros partidos, lo mejor de la UCR y el FREPASO para recién el 14 de noviembre enfrentarse con nosotros. Nosotros, obviamente, que yo acompaño, sigo acompañando fuertemente al gobernador de la provincia, yo estoy convencida de lo que está haciendo Bordet para recuperar. No olvidemos que tuvimos una pandemia muy fuerte que nos trabó muchas gestiones, a mí en lo personal, incluso, yo muchas veces no viajaba a Paraná por el temor de cómo estaba la pandemia, yo tengo mi edad, soy de alto riesgo, pero sí, no les quepa la menor duda que a partir de hoy me estoy yendo a Paraná y hacer la gestión especialmente más con las comunas, las juntas de gobierno y gestiones particulares que tenemos del departamento. Así que, en ese sentido, acompañarlo a Bordet fuertemente, como dije recién, al intendente, al presidente de comuna, a los presidentes de juntas de gobierno que están al lado de su gente permanentemente, a nuestros funcionarios, municipales y provinciales. Si a alguien hay que llamarlo y hablar y organizarnos porque no se están haciendo bien las cosas y tenemos que hacerlo porque siempre hay recambios y las cosas no andan bien. Como nosotros somos cambiables de acuerdo al voto en la próxima elección del 2023. Así que, ese es el compromiso a trabajar y más que nada escuchar a nuestros militantes del partido, a los jóvenes, a los mayores, a los adultos que por ahí tienen muchas cosas para decirnos. Escucharlo porque ellos a veces nos traen la realidad de su barrio y bueno, yo creo que esa va a ser la estrategia, por lo menos la mía, de seguir de aquí para adelante. ¿Se puede revertir esos números, señora? Sin ninguna duda. Nosotros creo en la ciudad, de acuerdo a los números que manejábamos anoche, serán 130, 140 votos que hay que revertir para ganar la elección. Con acciones, con respuestas, con todo lo que estamos haciendo, creo que sin ninguna duda que lo vamos a revertir. Que la gente tenga fe, tenga esperanza en este proyecto que sale a caminar hoy para el bienestar de Entre Ríos. ¿O alguna reunión ya con el presidente municipal Areola o con la diputada Moreno? Nosotros anoche nos reunimos en una casa particular para obviamente sumar, hacer todos los cómputos y obviamente que ahí tuvimos algunos diálogos. Pero quedamos con el intendente que seguramente nos vamos a reunir en esta semana porque creería yo que tanto la diputada como yo tenemos gestiones que hacer en Paraná y estaremos regresando después del miércoles. Así que pienso, no hemos hablado hoy con el intendente pero sí le voy a pedir personalmente que se haga en el transcurso de esta semana pero más pasando la mitad de semana. ¿Ya están en campaña? Nosotros estamos en campaña a partir de hoy con nuestra propuesta, con nuestros candidatos. Yo sé lo que es Enrique Cresto. Yo he trabajado cuatro años con él como senador. Sé su trayectoria, su conocimiento de Entre Ríos. Sé de lo que es capaz. Así que sin ninguna duda que nosotros vamos a salir a trabajar fuertemente la propuesta de nuestros candidatos. Señor, gracias por su tiempo. Buena semana. Gracias a vos. Gracias a vos.